hola hola chucas andamos muy peldi las peldi las ay 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 qué te puedes callar no agarra señal y no tengo necesidad de yo andarle mandando mensajes a esas chucas porque además han de andar sentadas en el sofá rascándose la panocha que es lo único que saben hacer que no saben cocinar pero otra vez la rostra los llevo unos chilaquiles bien malos ni me gustaron luego ni tenían ni tomatito ni cremita ni quesito ni ni cebolla pica vean doña verga lo que está haciendo está tomando fotos la doña verga ya trae las patas bien mojadas la hija de la verga sí entonces con que estábamos de que estábamos hablando estamos hablando de la rosario que la señora cocina bien mal unos chilaquiles bien malos está más bueno los chilaquiles de la chaneque la chana que desea la chana que desea que eran enchiladas la chana que hay no hay miren ese tronco está bueno para hacer el amor ahí gloria entonces toma una foto ándale ven aquí me voy a ensartar en el tronco este ay 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 pendejo no te rías lo mojadas lo mojadas Gracias.